En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que nos hagan a vosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en las conferencias de la mañana, hemos hecho algunos planteamientos iniciales, sobre todo por unificar nuestro lenguaje. Claramente nos situamos en el ámbito de la antropología cristiana. Eso significa que creemos en esa búsqueda de cada ser humano hacia la verdad y hacia el bien. La labor de la docencia implica, por consiguiente, una especie de despertar. Es un proceso de despertar esa fascinación que ya existe en el ser humano. El deseo de la verdad no es algo que nosotros pongamos, más bien es algo que ayudamos a que la persona descubra. Y por eso mismo, cada persona que descubre, el conocimiento lo siente suyo, y en ese sentido es libre. Pero al mismo tiempo, como la búsqueda de la verdad no es una empresa puramente individual y personal, quiere decir que también está abierta al escrutinio de otros. Y por eso también se requiere responsabilidad. Libres, porque vamos avanzando en el conocimiento, pero responsables, ya que el conocimiento es una empresa comunitaria, social, que, como dije, está abierta al cuestionamiento, a la pregunta, a la búsqueda también de otros. Esos son unos principios elementales que hemos querido sintetizar también con la imagen de la palmera. Aunque algunas hermanas de la zona de Piura dicen que mejor el algarrobo, pero yo me quedo con la palmera. Firmeza en la raíz, flexibilidad. Firmeza y flexibilidad. Por supuesto, esta firmeza es una conquista permanente para el docente y para todo estudioso. La apropiación de los principios es lo propio de la búsqueda de la sabiduría, que se da desde el ámbito racional en la filosofía y que se da desde el ámbito de la fe a través de la teología, la vida espiritual, una vida cristiana plena. Bueno, esas son las bases, en resumen, que hemos planteado. Pero, hay que dar un paso más, y este paso puede ser polémico para algunas personas. Queremos dar un paso del lenguaje de valores al lenguaje de virtudes. Hay que recordar que el lenguaje más tradicional en la iglesia ha sido el de virtudes. El lenguaje de valores es relativamente reciente. Tiene algunas ventajas, sobre todo por lo extendido que se encuentra, pero también presenta serias desventajas. Así que, la exposición que he preparado para ustedes en este momento tiene dos partes. La primera es mostrar por qué es superior, es una convicción profunda que tengo, por qué es superior el lenguaje de virtudes al lenguaje de valores. Es superior. Y segundo, cómo enlaza el lenguaje de virtudes con una postura antropológica cristiana amplia, por ejemplo, como la presenta la filosofía clásica de Santo Tomás. Esas son las dos partes de esta exposición. Entonces, vamos con la primera parte, el contraste entre el lenguaje de valores y el lenguaje de virtudes. Démonos cuenta de que el valor es un sustantivo. Cuando hablamos de valores, hablamos de sustantivos. La tolerancia, la justicia, la ternura, la comprensión, el diálogo, son palabras que se suelen utilizar en conjunción con el lenguaje de los valores. Todas estas palabras son sustantivos. La virtud, en cambio, nace siendo un adjetivo. Los valores, por ser sustantivos, son abstractos. La justicia, así como en general. Mientras que las virtudes han nacido más como adjetivos y son mucho más concretas. Reclaman un sujeto, reclaman una persona. La virtud, si vamos históricamente hablando, arete en griego, virtus en latín. Si vamos a esas expresiones iniciales, nos damos cuenta que nacen siempre aplicadas a determinadas personas. Por ejemplo, Aquiles es valiente. Esa es una virtud que tiene Aquiles. Entonces, la virtud reclama a un sujeto. Y realmente esta es la diferencia inicial, más profunda y definitiva entre valores y virtudes. Los valores pueden ser considerados en abstracto, sin sujeto. Mientras que las virtudes reclaman siempre a un sujeto. De un modo implícito, tal vez, porque uno puede hablar de la virtud, de la justicia, por ejemplo. O puede hablar del valor de la justicia. Pero en general, el lenguaje de la virtud reclama a un sujeto. Sujeto gramaticalmente hablando. Cuando se dice, por ejemplo, de la justicia, así como un valor en general. Pues todos queremos la justicia. Va a ser muy difícil que alguien levante la mano y diga, no, no, un momento. Yo prefiero la injusticia, por encima de todo la injusticia. Nadie va a decir eso. Pero luego resulta que la idea de justicia que tú tienes es muy distinta a la que yo tengo. Porque tú estás en tu mundo de abstracciones y yo en el mío. En cambio, la tendencia de las virtudes a convertirse en adjetivos hace que la conversación adquiera un tono muy concreto. Tú dirías, por ejemplo, que fue justo el tratado de Tordesillas. Ah, ya eso es otra cosa. Ya cuando digo el tratado de Tordesillas y digo justo, ya el historiador tiene que decir, un momento, yo tengo argumentos. Ya tiene que entrar a argumentar. Es algo que es directamente debatible. Entonces, el lenguaje de los valores puede hacer que empecemos a navegar, casi digo a flotar, en una especie de consenso vaporoso, un consenso vago, en el cual todos estamos de acuerdo, pero al final nadie está de acuerdo. Vemos que eso está sucediendo en nuestra sociedad. Tal vez la palabra con la que esto está pasando con mayor fuerza es la palabra tolerancia. ¿Quién de nosotros levantaría la mano para decir que viva la intolerancia? Difícil, muy difícil que alguien lo haga. Todos queremos ser tolerantes. Pero para una persona ser tolerante significa una cosa y para otra significa otra. En algunos lugares del norte de Europa, si una pareja va por la calle, encuentran un parque, están excitados y entonces pues se acuestan y empiezan a tener sexo en el parque delante de todo el mundo, pues eso, a ti que te va o que te viene, eso, tú no le pongas problema a eso, eso es parte de la tolerancia. Otros muchos sentiremos que no es señal de buena salud que eso pase en una ciudad, que eso pase delante de todo el mundo. Entonces, ese es el primer problema que encontramos. Los valores, por ser abstractos, crean falsos consensos. Lo mismo sucede en un plano menos dramático, menos escandaloso, en la vida religiosa. Cuando en la vida religiosa empezamos a multiplicar el lenguaje de los valores, resulta que todos estamos hablando de lo mismo. En nuestra famosa y muy querida vida dominicana, hay valores que hace rato, hace años, se están haciendo carrera. Por ejemplo, yo me he encontrado con hermanos que dicen, bueno, que viva la democracia dominicana. Pero luego se pone uno a mirar y resulta que la democracia, la así llamada democracia dominicana, pues tiene y no tiene. Porque resulta que una comunidad, por ejemplo, en el caso de nosotros los frailes, una comunidad puede elegir prior y luego resulta que el provincial dice, pues va a ser que no, ese prior no. Entonces, nosotros somos, como dirían los antiguos filósofos, los dominicos somos demócratas secundum quid. Eso tiene su pie de página, tiene su asterisco y nota, ¿no? Entonces, ahí está el primer problema con los valores. Que los valores son cosas que todos deseamos, son cosas que nos ponen a vivir en un mundo agradable, en un mundo en el que creemos que nos estamos entendiendo. Luego resulta que no tanto. En ese sentido, la virtud, por lo mismo que es más concreta, ayuda a que las personas aterricen. Tomen ustedes un grupo, por ejemplo, en un colegio de niñas como este que nos hospeda, tomen ustedes un grupo de niñas a hablar sobre un tema como la amistad. Las niñas empiezan a levantarse hasta la estratosfera. Un amigo, un amigo es algo maravilloso, un amigo es un tesoro, el amigo te acepta, el amigo te quiere, el amigo te apoya, el amigo, el amigo, el amigo. Bueno, haz una pregunta más concreta. ¿Cuántos amigos verdaderos has tenido en tu vida? ¿A quién le das la palabra amigo? ¿En dónde se cumple esa virtud de ser amigo? ¿En dónde se cumple? Apenas haces esa pregunta, la gente baja de la estratosfera y empieza a decir cosas que hasta resultan dolorosas. Yo me acuerdo una muchacha de un grupo de oración allá en mi país, pues para mí una jovencita, digamos, como tantas otras. Y un día dice, yo creo que yo amigos no he tenido ninguno en mi vida, una muchacha de 18, 19 años, pero tú miras su Facebook y está lleno de frases sobre la amistad, pero no tiene una sola amiga. Ese es el problema. Entonces, ahí hemos encontrado un primer argumento. Las virtudes tienden a ser mucho más concretas, los valores tienden a ser demasiado abstractos, y cuando hablamos de cosas demasiado abstractas, resulta que todos somos los superamigos, ¿no? Y todos nos entendemos, pero luego resulta que no estamos tan de acuerdo. El lenguaje de los valores, esto es parecido a lo anterior porque todo bailado, el lenguaje de los valores tiende a la subjetividad. ¿Por qué? Porque quien determina lo valioso es el individuo. Cada uno más o menos a su manera. Es muy difícil encontrar una definición objetiva de lo que es un determinado valor. Y de hecho, cuando se empieza la discusión sobre qué es lo objetivo de los valores, es ahí donde descubrimos, pues, una serie de rupturas y a veces hasta de trampas. Con palabras como la famosa tolerancia, fíjate cuántas barbaridades se pueden hacer. Cuando el individuo es el que está determinando qué es lo valioso o qué es el valor, se suprimen los debates y cuando no es posible el cuestionamiento, se hace imposible el crecimiento. He tenido ocasión, gracias a mi comunidad y gracias a numerosas experiencias misioneras, he tenido ocasión de trabajar estos temas. O sea, no les hablo desde libros, les hablo desde grupos reales y personas reales. ¿Y qué me he encontrado? Que apenas una persona siente que tú le estás hablando, por ejemplo, de lo bello, la belleza como valor, o ya dije, lo justo, lo bueno, cosas así abstractas. ¿Qué pasa? Que apenas tú empiezas a concretar, fácilmente la persona te dice, bueno, eso será para ti, pero para mí, no, no es así. O sea, tú entiendes de esa manera, pero yo lo veo de otra manera. Para ti, la democracia dominicana es esto, para mí, la democracia es esto. Ah, es que tú tienes, desde tu enfoque, ahora utilizan la palabra orilla, desde tu orilla, tú ves la castidad de esa manera. Yo la veo, yo y mis hijos, la vemos de otra manera. Entonces, cada uno va viendo las cosas según su propio enfoque y lo va definiendo como le parece. Esa subjetividad es una verdadera dificultad. ¿Por qué? Porque entonces la gente no siente que necesita ser educada. Automáticamente la gente siente que ya sabe lo que son las cosas. Y el significado que suele asignar a los valores es el significado estándar dentro de la sociedad en la que está. Eso hace muy difícil la labor pedagógica, muy difícil. Muy, muy difícil. ¿Qué significa la autenticidad? Vamos a trabajar el valor de la autenticidad. Yo me encontré una vez en un grupo, estábamos en una convivencia con unos muchachos, unos jóvenes universitarios, y un muchacho se consideraba muy auténtico. Porque si yo le tengo que mentar la madre al que sea, se la miento. Soy auténtico, me muestro como soy. Fíjate qué idea tiene de autenticidad esa persona, pero ve a sacarla de ahí, porque esa es su definición. No, pero es que ser auténtico no es solamente eso. Bueno, para ti, porque para mí, y ahí se acabó la conversación. Yo, de corazón, les estoy presentando razones, pero de corazón les digo, cuanto más pronto avancemos hacia un lenguaje de virtudes, mejor. Cuanto más pronto. Yo sé que esta transición hay que hacerla con sabiduría. Varias de las hermanas que ya me han escuchado sobre este tema, dicen, padre, pero es que llevamos 15, 20 años hablando de valores. O sea, no es una transición fácil. En efecto, no es fácil. Pero conviene que desde los proyectos educativos institucionales, y primero en las convicciones personales, vayamos avianzando el lenguaje de virtudes. Porque el lenguaje de valores tiene esta dificultad. La virtud, en cambio, tiende a la objetividad en la que sí caben cuestionamientos. La demostración de esto, ¿a dónde está? Bueno, que un hombre tan racional, como Aristóteles, se pone a escribir, digamos, la ética a Nicómaco, y que es un estudio sobre virtudes. Es decir, él se siente en la capacidad de discutir con sus discípulos estos temas. Téngase en cuenta, se ha dicho entre paréntesis, téngase en cuenta que los escritos de Aristóteles se dividen en dos. Hay escritos esotéricos, que eran para circulación interna, allá dentro del liceo, que llamaba él, y hay otros que son los exotéricos, que son los de circulación externa. Es decir, había charlas y había conocimiento que Aristóteles reservaba únicamente para sus discípulos más cercanos. Esos son los escritos esotéricos. Esos son unos, y los otros son los exo. Pues resulta que prácticamente todos los escritos esotéricos han desaparecido. O sea, las conversaciones privadas de Aristóteles con sus discípulos más cercanos no han pasado a la posteridad. ¿Por qué destaco este hecho? Porque entre los escritos exotéricos, los que son de libre circulación, los que son de amplísima discusión, está la ética nicómaco. ¿Qué significa eso? Que Aristóteles estaba convencido de que este tema se podía discutir como discutir sobre los ángulos de refracción de la luz o como discutir del ciclo de vida de un pez. Era un tema objetivo. Nuestro muy querido Santo Tomás de Aquino tenía la misma idea. Se ha dado la coincidencia de que un número de personas me han preguntado por dónde empezar a leer a Santo Tomás de Aquino. Personas que no tienen relación entre sí. Pues como este servidor menciona con tanta frecuencia Santo Tomás y Santa Catalina, pues es normal que me pregunten eso. Mi recomendación actual es, si quieres empezar a leer a Santo Tomás de Aquino, empieza por la segunda parte de la segunda parte de la Suma Teológica. Eso lo suelen llamar la segunda secunde. La Suma Teológica tiene tres partes, pero la segunda parte que es el estudio de la moral es tan amplia que el mismo Santo Tomás la dividió en dos. Por eso existe la primera parte de la segunda parte y luego la segunda parte de la segunda parte. Bueno, la recomendación mía hoy por hoy es, quien quiera acercarse al estilo de argumentación de Santo Tomás, empiece por la segunda parte de la segunda parte. Dicho sea, entre paréntesis, esto está completamente gratuito en Internet. Los hermanos dominicos de España han ofrecido toda la Suma Teológica en español con comentarios en archivo gratuito PDF a través de Internet. ¿Por qué recomiendo la segunda secunde? O sea, la segunda parte de la segunda parte. ¿Sabes qué estudia ahí, Santo Tomás? Esto, las virtudes. Prueba de que para Santo Tomás se podía perfectamente hablar de estos temas. Otros grandes predicadores morales, como por ejemplo San Alfonso, María y Ligorio, lo tenían perfectamente claro. De estos temas se puede hablar con claridad y con objetividad. Las virtudes son jerárquicas. Lo que invita al crecimiento en la virtud, a que el crecimiento en la virtud sea un proyecto de vida. Si ustedes miran la parte de la Suma Teológica que he recomendado, la segunda secunde, o sea, la segunda parte, la segunda parte, ustedes se darán cuenta que tiene la estructura de un árbol. Hay unas virtudes que son centrales, y alrededor de esas virtudes centrales giran otras. O sea, hay una jerarquía en las virtudes. Los valores en general están desconectados entre sí, no tienen estructura. Son como los abarrotes en el supermercado, tú escoges lo que quieres. Por ello no facilitan un crecimiento orgánico de la persona. En los colegios dominicos de mi país, Colombia, se habla muchísimo de valores. O sea, que en todas partes estamos en lo mismo, ¿no? Somos países tan cercanos y tenemos tanto en común. Y yo hay momentos en que no sé si disgustarme, entristecerme, reírme, porque cada año cada rector agarra un valor. Bueno, este año vamos a hablar de la solidaridad. Este año vamos a hablar de la justicia. Este año vamos a hablar de la urbanidad. Este año vamos a hablar de... ¿Y así? Es como una tienda donde tú llegas y lo que ves que es necesario, lo que ves que está más o menos al lenguaje, al alcance de todos, eso lo pones. Eso podría ser una ventaja, podría ser. Quizás sería una ventaja en términos de que vas a hablar de temas de actualidad, pero esa desconexión en la formación moral no es buena para el afianzamiento del conocimiento. Yo suelo dar ejemplos tomados de las ciencias naturales. Imagínate un profesor que llega a una clase y dice, bueno, hoy vamos a hablar de la presión atmosférica. Siguiente clase, hoy hablaremos de los rayos X. Siguiente clase, estructura del átomo. Siguiente clase, temperatura y disipación del calor en el agua. ¿Tú crees que la gente va a tener una buena asimilación si le estás ofreciendo esa ensalada en cada clase? Pues un poco eso es lo que hacemos nosotros con el tema de las virtudes y por eso realmente debemos tener cuidado. Yo creo que se gana mucho si empezamos a hacer programas más claros, va quedando más. Y si podemos aprender de otros temas, ¿no será que necesitamos aprender también de este? Sigo todavía. Como se ve, el tema pues ha tocado trabajarlo un poco. Sigo. Los valores se afianzan desde lo externo, lo intersubjetivo, lo que es útil, entre comillas, socialmente hablando. Por eso hay valores que se ponen de moda, como la famosa tolerancia. Hoy todo el mundo te habla de tolerancia. Hay que ser tolerantes y tener mente abierta, 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 abiertísima. Completamente abierta, casi inexistente. Las virtudes, en cambio, enfatizan a la vez lo externo y lo interno. La virtud es externa porque es socialmente existente, pero es interna porque define el ser de la persona. Eso es lo grandioso de la arete de los griegos, que es externa e interna. Existe socialmente y define internamente. Esa cualidad no la tienen los valores. Las virtudes enfatizan a la vez lo externo y lo interno, pero de hecho tienden más al interior de las personas. Cuando tú llegas a decir, por ejemplo, realmente mi primo es una de las personas más sinceras que yo conozco, estás afirmando algo muy profundo del ser de la persona. O sea que las virtudes realmente se meten en el ser de la persona y sin embargo existen socialmente. Eso no pasa con los valores. Por último, el lenguaje de los valores afecta a la exposición de la fe. Digamos, hablar de los valores del Evangelio, que es un término que yo he oído por todas partes, prácticamente a cada país donde he tenido ocasión de ir, donde pues tenga una presencia significativa la Iglesia Católica. Hablar de los valores del Evangelio ha convertido al mensaje de Cristo en una especie de utopía social. A ver, trato de explicarme con el favor de Dios. Convertimos la predicación del Evangelio en un diseño social. Ese diseño social lo caracterizamos por unos valores y luego decimos, hay que buscar ese diseño social. Ese diseño social, ¿cuál es? Por ejemplo, justicia, solidaridad, compasión, respeto. Eso no está mal. Pero, ¿cuál es el problema? Creer que esa es la traducción del Reino de Dios. Porque entonces el Reino de Dios se convierte en qué? Se convierte en algo que nosotros construimos. Se convierte en algo que nosotros hacemos. Se convierte en un modelo, finalmente, sociopolítico, que puede ponerse perfectamente en paralelo con otros modelos. Entonces, si otro modelo habla de otra cosa, pues es comparable con el Evangelio. En la mayor parte de los libros de Teología de la Liberación que yo conocí, esto sucedía así tal cual. Es decir, para que venga el Reino de Dios, tenemos que construir una sociedad en la que estos valores sucedan. Y resulta que todo el mensaje de la gratuidad, todo el mensaje de la sobreabundancia, de un amor que supera nuestras expectativas, y todo el mensaje de la transformación por la gracia, se esfumó. Desapareció el mensaje de la gracia. Pregúntale a San Pablo, ¿qué significa que desaparezca el mensaje de la gracia? Pregúntale. Y eso es lo que sucede. De hecho, eso es lo que ha sucedido. Cuando se habla de los valores de Cristo, se enfatiza demasiado que Él es ejemplo, lo cual es verdad, por supuesto, Él es nuestro ejemplo. Pero es que el primero es Salvador nuestro. Y el Salvador nuestro es el que aparece descrito en Romanos capítulo 8. Todavía habrá quien muera por un justo. Pero la prueba de que Dios nos ama, es que siendo nosotros todavía pecadores, Dios envió a su Hijo para que muriera por nuestros pecados. Esa es quinta esencia del Evangelio. No está mal hablar de Cristo como modelo nuestro, pero es clarísimamente insuficiente. Y se corre el riesgo, desde el punto de vista teológico, se corre el riesgo de caer en el llamado pelagianismo o en el semi-pelagianismo. Resumen. Bueno, miremos primero qué nos dan las virtudes con respecto a esto. En el lenguaje de las virtudes, en cambio, toda la vida se ha enfatizado que hay tres virtudes que son las principales. Las tres teologales. Fe, esperanza, amor. Ustedes han visto que en algún colegio se diga, bueno, vamos a hablar del valor de la fe. Suena como un poco raro, ¿no? Quizás haya algún colegio que sí. Vamos a hablar del valor de la caridad. No aparece. Y si aparece, aparece únicamente como tarea humana, no como don de Dios, otorgado por el valor infinito del sacrificio de Cristo. En el lenguaje de las virtudes, automáticamente, lo teologal flota, sale arriba. Fe, esperanza y amor. Por consiguiente, nos introducen en la misma vida de Dios. Y ahora sí, por último, grandes santos, como Santo Tomás, como Santa Catalina, han expuesto el camino cristiano en términos de virtudes que enlazan con el regalo del amor transformante de Dios. resumen de esta primera parte. La terminología de los valores no es perversa. No estamos diciendo que sea perversa. No se pueden sacar cosas buenas ahí. No es perversa. No es perversa, pero sí es seriamente inadecuada e incompleta. Las razones son todas las que he presentado. Tenemos, en cambio, una amplia tradición clásica y cristiano-católica sobre las virtudes. ¿Por qué no habríamos de aprovecharla si la tenemos? Entonces, ¿la propuesta cuál es? Yo no estoy proponiendo que ustedes lleguen a sus actas de capítulo, sobre todo de años pasados, o que ustedes lleguen a las carteleras, tablones de anuncios de sus colegios y empiecen a arrancar. Como las tesis, 95 tesis de Lutero, ¿no? Empiecen a arrancar la palabra valor. No. Esto es más un proceso de convicción interior. Y estoy seguro que a medida que nos vayamos dando cuenta de la superioridad de la terminología, de las virtudes, vamos permeando nuestros documentos, nuestros proyectos, con esa clase de lenguaje. Pasemos a la segunda parte de nuestra exposición. Vamos a hablar sobre cómo entronca este lenguaje de las virtudes con una postura metafísica y antropológica más amplia. Todo empieza con las grandes preguntas de la filosofía. Para hacer inteligibles las cosas, la filosofía clásica habla de causas. Las dos causas, normalmente se habla de cuatro causas en filosofía, a veces cinco, añadiendo la causa ejemplar. las dos causas que nos interesan aquí son la causa material que responde a la pregunta de qué está hecho esto, y la causa formal que responde a cómo está hecho esto. Esa teoría de las causas hunde sus raíces en las reflexiones de Aristóteles. Causa material, ¿de qué está hecho esto? La causa material habla de los ingredientes. La causa formal habla de la estructura. La que más nos interesa aquí es la causa formal. La clave es entender el lugar único de la causa formal dentro del conjunto de pensamiento de esta filosofía. Aclaremos que la forma no es simplemente la figura. La forma es la configuración, la estructura, el principio de funcionamiento que puede ser comprendido sin necesidad de materia alguna en nuestras manos. Estructura, configuración, principio de funcionamiento, principio de inteligibilidad, por ese lado va la forma. ¿Alguien me puede explicar, por ejemplo, cómo funciona un cohete o cómo se libera energía a partir de la glucosa sin ir a talleres o a laboratorios? Eso, que parece tan sencillo de decir, es la clave en esta teoría, en este modo explicativo. Repito, es configuración, es configuración, estructura, principio de funcionamiento que no requiere que yo tenga la materia misma de la que estoy hablando. ¿Alguien puede explicarme, por ejemplo, lo que es un cohete? Me dice, mira, un cohete básicamente es un espacio hueco en el que se produce una combustión muy viva de algún tipo de material que por consiguiente arroja gases u otras sustancias a enorme presión. Por una ley física llamada de acción y reacción, si esas, esos gases o esas sustancias salen a gran velocidad y presión, el resto de este aparato se mueve en dirección opuesta y de ese modo se puede levantar del suelo hasta grandes alturas, hasta llegar al espacio, de hecho. Esa explicación elementarísima sobre un cohete no requirió que yo utilizara gasolina ni hidrógeno líquido ni metal ni fuego pero tú me entendiste. La pregunta es esta, ¿qué ha quedado en ti de un cohete si no hemos hecho un cohete? tienes algo de un cohete de hecho puedes salir de aquí volver a tu casa y con los materiales que consigues y tienes bastantes haces un cohete o sea que si tienes algo de un cohete pero no tienes la materia mira lo que dijimos la materia responde la pregunta ¿de qué está hecho? pero yo puedo tener algo del cohete sin hacerlo la pregunta es ¿qué es lo que yo tengo de un cohete si no estoy haciendo ningún cohete? ¿qué es lo que tengo? tengo la idea la idea el principio de funcionamiento la estructura que no es solamente la disposición de las partes eso es la forma esa es la causa formal lo mismo sucede con otras cosas suponte que tú nunca has visto un rinoceronte y yo te voy a contar cómo es un rinoceronte o mejor tú me lo vas a contar a mí y empiezas a describirme el rinoceronte y tal y me dices tiene un cuerno y ese cuerno está hecho de tal o cual material bueno me echas toda la historia sobre el rinoceronte yo no he tocado un rinoceronte y no espero tocarlo en vida no me interesa ni tocarlo ni que me toquen yo no he tocado el rinoceronte y sin embargo sé algo del rinoceronte tengo algo del rinoceronte en mí qué es lo que yo tengo si no he tocado nada lo que tengo es la forma si yo quiero darle un cohete a cada uno de ustedes que está aquí pues voy a necesitar centenares de cohetes pero en cambio si yo explico lo que es un cohete en un auditorio de 35 mil personas no necesito 35 mil cohetes qué es lo que tiene cada una de esas 35 mil personas si yo he logrado explicarme y ellos han querido entender qué es lo que tiene la forma la estructura la idea eso es lo que queremos decir con forma uno se da cuenta que hay distintos tipos de formas una mesa es una forma tiene su forma supongamos que voy a una cultura en donde no conocen ninguna mesa y yo antes de hacer una mesa le voy a explicar a alguien cómo es una mesa entonces le digo mira tomamos por ejemplo cuatro pedazos de madera como cuatro tubos y encima ponemos una tabla y eso sirve para comer sirve para escribir para leer sirve para muchas cosas y el otro me entendió ese es un tipo de forma esa forma queda descrita por una estructura puramente espacial basta con que yo le diga incluso con un dibujo cómo funciona y ya está hay otros funcionamientos que son más complicados si yo intento explicar por ejemplo el comportamiento de los animales me doy cuenta que hay tantas sutilezas algunas de ellas realmente simpáticas hay cosas fantásticas en los animales explicar describir enteramente la forma felina no es tan fácil porque resulta que hay una riqueza que Aristóteles llamaría una riqueza psicológica psige en griego quiere decir alma y alma es la palabra que se utiliza para la forma en el caso de los seres vivos entonces explicar el alma gatuna el alma felina es muy difícil porque resulta que hay muchas sinuosidades y misterios en el comportamiento felino es decir es una forma más compleja sin embargo es una forma en el universo visible la forma más compleja con mucho es la nuestra la de los seres humanos describir la forma de una persona la forma de ser literalmente ¿quién podrá describir enteramente la forma de ser de alguien como decir ya lo agotamos creo que es imposible el ser humano tiene una capacidad de sorpresa que asombra incluso a las personas que han convivido con otros mucho tiempo todavía se da el caso de personas que después de años y años de convivencia dice todavía me sorprendes es decir todavía no conozco completamente tu alma alma repito es el nombre que se le da a la forma en el caso de los seres vivos entonces la forma no es un cierto modo de materia eso parece una tontería pero es vital hay gente que habla de la forma como si fuera materia tengo aquí grabado un artículo a ver si lo encuentro pronto tengo aquí grabado un artículo de un neurocirujano este neurocirujano se llama Henry Marsh ha hecho centenares de operaciones en esta zona del cuerpo humano ha operado cerebros de abrir cráneo y de tratar aneurismas y sacar tumores ese tipo de cosas aquí tengo grabada la entrevista que le hicieron una entrevista muy interesante bueno y que cuenta este Henry Mars en sus memorias de un neurocirujano que cuenta pues una de las cosas que cuenta es yo no creo en ningún alma y yo me hago esta pregunta este señor que evidentemente debe ser muy brillante muy inteligente muy preparado en su campo tiene la filosofía en menos cero o sea que esperaba él encontrar como alma tú te imaginas esto suena a chiste tú te imaginas a una persona que agarrara esta mesa le zafa una pata le zafa otra pata tercera y cuarta patas desarmó completamente la mesa y dice no encontré la forma en ninguna parte la forma no es una pata más de la mesa la forma no es materia la forma es la estructura es la configuración de la mesa esa es la forma entonces ¿tú qué esperabas encontrar? es impresionante el artículo le repito el nombre por si le interesa Henry Marsh neurocirujano este señor cuenta por ejemplo que el cerebro humano tiene una consistencia de gelatina y el instrumento principal para operar el cerebro humano es una especie de aspiradora lo que hacen es meter un tubito y perdón el sonido que voy a hacer chupar la manera como sacan tumores del cerebro es así chupando y sacan esas células por supuesto eso produce muchas veces desastres porque se llevan más células de las que tenían que haberse llevado yo hago una pregunta Henry Marsh que esperaba encontrar como alma unas células de color gris celeste que esperaba encontrar y te repito el ejemplo si yo tomo la mesa y desarmo la mesa y digo no encontré la forma de la mesa tú te ríes de mí no es verdad mucha gente mucha gente utiliza ejemplos parecidos a los de este neurocirujano para burlarse del pensamiento cristiano lo triste del caso es que eso le está haciendo daño a nuestros jóvenes porque llegan con pésimas bases de filosofía a los estudios universitarios y cualquier profesor universitario arrogante les dice miren todos esos rezos y toda esa fe y toda esa devoción de la gente ignorante se queda en la puerta aquí creemos en la ciencia pura y dura el alma humana no es una especie de sustancia sutil el alma es la forma del cuerpo es la estructura guión configuración guión principio de funcionamiento aquí viene la otra parte en nuestra charla anterior hablábamos de las facultades propias del alma la inteligencia y la voluntad esas facultades esas facultades nos cambian el conocimiento nos hace diferentes el amar el ser amados nos hace diferentes de modo que lo más precioso de la forma llamada alma en el caso de los seres vivos lo más precioso del alma es que no está dada de una vez para siempre la estructura de un edificio está de una vez para siempre sobre todo si el edificio lo hicieron los incas la estructura de una mesa es de una vez para siempre la estructura de un gato no la estructura de un árbol no y sobre todo la estructura de una persona no el amor puede hacer de ti otra persona la verdad puede hacer de ti otra persona y este es el punto en donde la metafísica y la antropología clásicas enlazan con el tema de la virtud el alma es la forma del cuerpo una forma que se completa y renueva con los actos de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad y aquí como lo explica santo Tomás de Aquino los actos que realizamos conforman lo que al final somos los actos repetidos engendran hábitos que si son buenos se llaman virtudes y si son malos se llaman vicios de modo que la virtud es algo que me hace ser distinto de ahí el carácter interno que decíamos antes sobre la virtud según explica santo Tomás y con él muchos otros autores los hábitos llegan a adherirse a nuestra naturaleza humana formando lo que a veces se ha llamado una segunda naturaleza por eso la formación y la virtud es la diríamos la posibilidad de existencia de una nueva vida en la vida que ya tienes creo que esa explicación vale la virtud es la posibilidad de una nueva vida en la vida que ya tienes la manera como el evangelio describe esto es nacer de nuevo es prácticamente imposible lograr este nivel de construcción con la palabra valor no se puede las virtudes son hábitos los hábitos son segundas naturalezas que se adhieren que llegan a formar una sola cosa con la forma que te constituye como persona humana por eso trabajar en las virtudes es trabajar en el ser mismo de las personas yo pienso que este es un mensaje de profunda esperanza por supuesto no vamos a caer en el pelagianismo no vamos a decir que cada uno puede simplemente construirse a sí mismo y que ahí lo tiene todo pero este es un mensaje de esperanza precisamente porque las primeras y fundamentales virtudes son las virtudes teologales y uno ve como enlaza el tema de las virtudes teologales con esta antropología porque es que las virtudes teologales en la exposición racional empiezan por la fe pero en la exposición existencial empiezan por el amor él nos amó primero de inmediato uno se da cuenta el encuentro con aquel que me amó primero me hace distinto apenas llega esa fuerza nueva apenas llega esa vida nueva empezamos a ser distintos de modo que en un solo en una sola propuesta antropológica está la tarea de la voluntad humana y la riqueza del don divino esa es la antropología cristiana y católica esa pues expuesta hasta donde llegan mis capacidades en este tiempo limitado que ya me lo limitaron más eso es la antropología atomista y eso es lo que creo yo que puede servir de fundamento para unos proyectos educativos realmente provechosos gloria al padre al hijo y al espíritu santo porque no lo Amén.